¿Qué tal mis curiosos amigos? Tal vez muchos de ustedes ya saben por qué es este video. Bueno, la mayoría porque pudieron leer el título y ver la miniatura. Entonces, de lo que estamos hablando hoy es de los 50 años de que el hombre piso la luna. Así que hablemos un poco sobre cómo se dio esta misión. Primero analicemos un poco todo el fondo de este tema. Entre los Estados Unidos y la URSS había una carrera impresionante para ir al espacio. Esto gracias a la guerra fría que se estaba gestando. Y si queremos saber quiénes realmente fueron los que aterrizaron primero en la luna, se los diré. Fueron los soviéticos con su satélite Luna 9 que hizo un aterrizaje ligero en la luna. Pero no iba ninguna persona y solo había una sonda que transmitió algunas imágenes de la luna hacia la tierra. Y eso fue. Para 1969, los primeros que aterrizarían en la luna serían Neil Armstrong y Bruce Aldrin. Y sí, muy pocas personas conocen a Bruce Aldrin, pero él estaba en esa misión. Neil Armstrong fue la primera persona en pisar la luna. La primera persona en la historia. La luna nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre la hemos observado, analizado. Hubo muchísimos científicos a lo largo de la historia que estuvieron implicados para ver si la luna creaba su propia luz, si era reflejada por el sol, comprobarlo, ver si era lisa la superficie, si tenía cráteres y demás. Y al final de cuentas llegamos a una serie de un montón de científicos que llegaron a decirnos cómo es la luna. Aún así, el hombre, gracias a la carrera que había entre Rusia y Estados Unidos, quiso llegar. Y lo hizo. ¿Cómo llegamos a la luna? Los que diseñaron los cohetes fueron dos científicos alemanes y ambos fueron nazis. Sus nombres eran Werner Von Braun y Arthur Rudolph. Gracias al ingenio de estos hombres y a todo el equipo de ingenieros que trabajaba con ellos, el hombre pudo llegar a la luna, aterrizar y regresar de vuelta a la tierra sin sufrir de ningún daño. Así que gracias a la física y a la ingeniería. Ahora bien, ¿qué significó la llegada del hombre a la luna? Si bien para algunos solo significa un paso más en una carrera que había entre dos países, realmente implica mucho más que eso. Y es que científicamente pudimos ver realmente cómo son las condiciones en nuestro satélite. ¿Qué oportunidades hay para establecernos ahí? Para crear nuevos sistemas de comunicación entre luna y tierra. O sea, algo como un satélite artificial tal vez. Y no solo eso, se destapó toda una gama de intereses que podríamos tener como humanidad para ir al espacio y no solo a la luna por una guerra entre países, sino para una trascendencia de la humanidad. Tanto avanzado en estos 50 años esa carrera y esas ganas de ir al espacio que ya se están haciendo planes para poder ir a Marte y habitarlo, colonizarlo, no solo visitarlo. Así que gracias al esfuerzo de estos hombres que nos llevaron a la luna, hoy estamos haciendo nuevos esfuerzos para ir a Marte y más allá de nuestro sistema solar. Si el video les gustó, no duden en dejar su like, sus comentarios y suscribirse. Y también si se suscriben, denle clic a la campanita para que cada que suba un video les esté llegando a ustedes el contenido. Y pues nada, saludos a todas las personas que nos están viendo de todas las repúblicas y países de Árla Hispana. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!